Hola a todos. Bueno, como sabrán, este es mi último sorteo de la dieta como diputado nacional. Porque bueno, ahora me conseguí otro trabajo, cambié de poder, me pasé al poder ejecutivo. Así es que, como quería pasarme al ejecutivo, entonces directamente pasé a ser presidente. Les estoy transmitiendo de lo que es mi despacho presidencial. Yo, ahora voy a salir yo de la toma y les voy a mostrar el despacho. Por ejemplo, ahí, bueno, ahí está el jefe, ahí está Denis, ahí está el escribano. Ahí está el famoso sillón de Rivadavia. O sea, eso tiene un montón de historia. Digamos, acá la tenemos a Macarena, acá tenemos a nuestro genio de Santiago Oría. Acá lo tenemos a Tomás. No sé, a ese señor no sé si lo voy a poner. Acá está el señor de la pala. A ver, ah, miren. Allá atrás está una de mis mejores amigas. Ella y Sandra Petrobelo son mis mejores amigas. Saluda a Gladys, que te conozcan. Bueno, esta es la mesa en la que trabajo todos los días. O sea, no suelo trabajar en el escritorio, suelo trabajar en esta mesa. Así que, bueno, ahora estamos para comenzar. ¡Uy, ahí está el niño Iñaki! Eugenia. ¿Qué tal? Mirá, acá tenemos lo de la banda. Ah, es verdad. Digamos, mostráles la banda presidencial. Acá está la banda presidencial. Les cuento que pesa un montón. A ver, Cari. Mirá. A ver, acá. Y acá. Mostráles el... ...el modo presidencial. Así de bueno, nada. Vamos al sorteo. ¿Cómo anda, escribano? Bien, presidente. Por supuesto, bien. Necesita que firme eso. Sí, por favor. Le voy a leer brevemente, porque hoy cambiamos. ¿Señora, cuándo firmo? Que he constituido acá en la Casa de Gobierno. Sí, está en alcance de 50. Y este mes va a ser un sorteo de 2.119.432 pesos. Y tenemos una cantidad de participantes de 2.881.716. ¿Ok? Bueno. Bueno, tomo una pausa aquí. Discúlpeme, Pedro. No me gusta por eso. Continúa. No. Le voy a requerir, presidente, una primera firma por este puntito. Y una más acá, para el cierre del acto. Sí, porque si no... Sí, porque si no... Perfecto. Bueno. Bueno. Ahora ya puede ser, señor presidente. Señor presidente. Gracias, Eugé. Les aviso que estamos en 115.000 espectadores. Excelente. Está caminando un poquito. ¿Qué cuenta Macarena? Bien, muy contenta. ¿Hay alegría Macarena? Siempre. Ja, 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 ja. Siempre hay alegría. Ya tenemos una ganadora. ¿Tenemos ganadora? Sí, tenemos una ganadora que se llama Verónica Magdalena Gómez. Su último DRI, tres números son 324 y es en su celular 381, característica. Bueno, entonces tenemos ganadora y después de eso, nada, la vamos a llamar, como siempre. Y vamos a subir la transferencia. Como siempre le dije, la palabra se cumple. Prometí en mi campaña para diputado nacional donar la dieta, que en realidad, digamos, la devolvemos vía el sorteo. Este ejercicio fue durante dos años y les consta que cada una de las dietas, ¿sí? Fueron sorteadas, están documentados los videos, están documentados los papeles, porque la palabra se cumple. Y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios. Y además, toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. No, muy bien, muy bien por mi ley. Ojalá siga así y ojalá que se saque, como digo siempre, se saque a Argentina adelante. Que prácticamente la pobreza en Argentina es grande, que muchas personas tienen que hacer intercambios para poder comer. Por los reportajes, hay personas que cambian una leche por un arroz. Y así van a intercambiar zapatos por comida. Es muy fuerte haciendo así, pero las esperanzas están en mi ley y yo confío en ella también. Vamos a ver cómo surge Argentina y esperamos que salga adelante. Nos vemos en el próximo día.